Soy Meri Cuesta, soy crítica de arte y comisaria de exposiciones y vengo a hablaros de la página número 26 del Drácula de Fernando Fernández que es un autor fundamental para la renovación del cómic y la intelectualización del cómic propia de los 60, tanto en España como en Europa. El Drácula sale publicado por entregas en la revista Creepy en 1982 y en cuanto sale es un éxito total. Si os fijáis es un cómic pintado al óleo, lo cual es bastante particular y además en los bocadillos veis que no hay texto, es decir, todavía no ha sido rotulado así que la página se vuelve de alguna manera un testimonio de ese proceso fascinante de creación de una historieta, está a caballo entre el cuadro al óleo y la página o el diseño de página como después será impreso. En la parte de arriba de la página vemos un personaje que es Drácula es el retrato caracterizado de un amigo del propio autor, del propio Fernando Fernández y abajo hay otro personajillo que se parece mucho a Robert Mitchum con lo cual esto revela que seguramente Fernando Fernández estaba utilizando revistas de la época para inspirar sus personajes. A mí me parece muy oportuno que esté el trabajo de Fernando Fernández en una exposición como Vampiros la evolución del mito porque es testimonio del trabajo de todos aquellos autores de los 70 y de los 80 que desde España estaban trabajando para el mercado internacional del cómic y que contribuyeron al enriquecimiento del imaginario del terror.